Esta obra ubicada en el Parque de San Silvio del General tuvo varios daños que hizo que los regidores aprobaran una partida de 3 millones de colones para restaurarla, para evitar precisamente que tenga más daños una vez que esté restaurada. La intención de la municipalidad es colocarla en un pedestal de unos 2 metros de altura, para evitar que más personas la dañen. También del mismo experto en el tema, la vamos a colocar más alta, porque él nos mencionaba que es una obra lindísima, que es una obra maravillosa, que no puede estar tan baja, que tiene que estar más expuesta a la vista, y por supuesto lejos de eso. Como una protección en el piso, pues no, la idea es ponerla más alta, donde no esté al alcance de la gente, para poder apreciarla y poder cuidarla como tenemos que hacerlo. ¿Para cuándo está eso? ¿Usa parte de este proyecto de restauración? Sí, la idea es que en estas dos semanas que va a estar trabajando el escultor, podamos también elaborar el pedestal, donde se va a colocar de acuerdo a las recomendaciones que nos va a hacer el experto. La alcaldesa Vera Corrales indicó que para la municipalidad es importante realizar esos trabajos de recuperación, porque la obra presentaba un deterioro evidente, y lamentable que no favorece el trabajo que están llevando a cabo en el cantón. Bueno, gracias a Dios que hemos contado con el apoyo de la Comisión de Cultura, que ha dispuesto los recursos para poder hacer efectiva ya la restauración total del Monumento a la Madre, que tiene un significado muy importante para nuestro cantón. Este es un monumento que últimamente ha sufrido actos vandálicos como todos los pudimos ver, incluso en algún momento yo pasé en la noche por aquí y vi a muchos niños encima de la madre, y a veces tenemos que tomar conciencia un poquito de eso, porque este monumento se coloca a la vista de todos para que lo disfrutemos, para lo que lo valoremos, no para que lo destruyamos. Corrales dijo que el monumento tuvo varios golpes y que de ahí la urgencia de que fuera restaurada. Y lamentablemente, bueno, sufrió muchos golpes, muchos problemas, y ya hoy, bueno, se está dando inicio a todo un proceso de restauración, ya tenemos un escultor debidamente contratado, él se va a encargar de dar la restauración total a la obra como lo hemos querido de hace tiempo. En cuanto a la esfera que está ubicada a la par del monumento, será reubicada en otra parte del parque. Cabe indicar que esta restauración se une al trabajo de adoquinado de la plazoleta, el inicio también de la primera etapa de construcción de las aceras entre el municipio y el hospital Escalante Pradilla.